Una vida culiada miserable por 40 años, weón Es que salís de mi vida, weonao, culiado, mentirosa, weón Que por tus temas, weón, se ve que es bien mala tu vida sufrir, weón Y volvemos a lo mismo que te dije antes, a weonao, solo he escuchado un par de temas Es bonito igual que en su puesto de lenguaje recurre tanto a los weonaos, a la weonao ¡Ooooh! Gente como están, espero que todo muy bien ¿Qué tal la gente de YouTube? Comenten ¿Qué tal la gente de Twitch? Vamos a ver el face-off de esta competencia chilena que está organizando la gente de Hip Hop Battles Y creo que están también por ahí los Rap Junkies que se llama Barra Base Que vamos a tener la primera fecha la semana que viene, de 21 de enero Y bueno, están haciendo lo mismo que hacen en Bazooka Y que de hecho es el modelo más efectivo para hacer batallas escritas Los chilenos están haciendo lo propio Y es que hacen un face-off antes de que haya la batalla Para que la batalla tenga confrontación, para que sea divertida desde el principio Y que la gente se interese por ella En este caso tenemos el face-off entre el menor y Cebla D Que es un face-off muy interesante Es la batalla estelar del evento, la batalla más importante Es una batalla que está bien hecha en cuanto a matchmaking desde el principio Porque son dos MCs que pertenecen a dos generaciones completamente distintas Cebla D es la cara de la vieja escuela de Chile De un Battle Cat, un MC de batallas escritas que dejó la vara muy alta por el país Recuerden que es un MC, de los pocos MCs que ha podido ganarle a Asesino De hecho Cebla le ganó bien a Mao el Asesino Que es una de las mayores leyendas de las batallas escritas Y bueno, se enfrenta a esta persona Cebla Que es un tío que lleva muchos años en la movida Que es de vieja escuela Contra el mayor representante de lo que es la nueva escuela de Chile Que ya es una leyenda O se está convirtiendo en una leyenda en el mundo del freestyle Como es el menor Y que ahora quiere hacer lo propio también En la industria de las batallas escritas Así que la confrontación está servida No he visto nada al face-off, es una reacción genuina Y nada, vamos a disfrutarlo tío Que me alargo más que una persiana, loco Vamos allá, a ver qué tal Me quito el lofi, loco Que si no, no voy a poder estar atento a lo que es Face-off, Liga Barrabase Festival de las Artes Verbales Domingo 21 de Enero Fúcula del Parque O'Higgins No te lo puedes perder Compra tu entrada en Ticket Plus O Liga Barrabase.com Momento épico, momento cúlmine Muchas gracias Red Bull, Vegas Áfares Monkey Labs Y por supuesto Festival Santiago O'Higgins Esto es un antes y después para la escena chilena Lo he recordado por siempre Batalla estelar El menor versus Zelda D ¿Cómo estás mi hermano? Bien hermano, verdad Terrible bien Quito un poco ansioso pero tranquilo Tranquilo y esperando que demos los dos lo mejor Por ver Malísimo Por acá Super bien hermano, gracias Efraim, ¿cómo estás? Bien ¿La familia tú hoy? Ha estado bien También gracias Yo muy contento hermano, gracias a toda Efraim, ¿cómo estás? ¿La familia, todo bien? Arranca fuerte esto Tan maravillosa organización por estar acá Y por venir a hacer cagar a mi compadre ¿Estáis listos o no? ¿Puedo hacerte cagar, sí? Estoy listo, soy divertido Empezaste al toque con la web Sí, o sea, tú Tienes que ser confiado Pero normal, normal No es soberano Hermano, ser confiado No es igual que ser soberano ¿Cachai? Que por la razón de sus palabras Tienen que ser sinónimo ¿Cierto? Si era que yo se seguí profe de lenguaje Era, disculpa Era que renunciar Yo para Con todo el cariño para mis chilenos Y para gente de Para base Ya llevo un Face Off Y ahora este es el segundo Pongan subtítulos, por favor Es que se me hace muy difícil De verdad Tiene una forma de hablar Que es tremenda Te lo juro Pero sigo siendo profe Que no ejerza Es distinto Es cierto esto Ejercido de profesor Vamos Hola, ¿qué tal? Con algo Tú le mandaste un video Estuvimos haciendo una entrevista En el video revelamos Quién era el rival del menor Ahí te dice Niño abandonado Dolido Ahora lo tiene enfrente Que tienes para de ser tan perfecto Hubo un video En el que el menor se enteró De que Cevlad era su rival Vídeo que no he visto Por cierto En el que Cevladía le decía Que era un niño abandonado Que es una característica del menor Recordad que el menor Es un niño que tuvo una infancia Muy complicada De hecho Llegó a ser ladrón Para ganarse la vida Como podía Y viene Recuerden la batalla con Teorema Acompáñame a un cename A un centro de menores Eso mismo No, la verdad Hermoso ver su esfuerzo En tratar de decidirme algo Quizás iriente Para mi Puedo ser un niño abandonado Como me hice es por la familia Pero en verdad No me siento para nada Abandonado en mi vida Tengo vigente obviamente Y fue el risorio Fue el risorio ver Ese video Obviamente se sabía Que ustedes le pidieron el video Que era para el show Quizás cuantas veces lo practicó El hueón con su inseguridad Y grabándose una y otra vez Y sí Me dio un poco de risa Y dije Puta bacán Puedo Bacan su actitud Pero voy a ir a A derribar toda esa coraza Esa coraza Que tiene de Juan Cruz Para mi es un resentido Con la sociedad En verdad Por todos esos temas depresivos Entonces Me esperaba que me hiciera algo así Y nada Como te hice en la entrevista Pues bueno Sé Sé quién es Sé que quizás Tiene un personaje En esto de las batallas Escritas Para la gente Puede ser de los mejores Pero puta De momento Noto bastante nervioso Al menor Como que no está mirando Ahí frente a Cebla Y está intentando Refugiarse un poco En Hip Hop Battles Para mi Con todo el respeto A mi Te dije No es referente No es inspiración Puede que sea para otro Si no Yo creo que para nadie No creo que nadie Se ha inspirado a Cebla Pero bien Habiendo dicho eso Igual ¿Por qué aceptaste la batalla? Porque aquí Aquí te proponen Y tú aceptas o rechazas Como en el freestyle Tú aceptaste una batalla Contra Cebla ¿Por qué aceptaste? Porque como te digo Aunque yo no lo encuentre El más fuerte Y puede haber sido El más fuerte en Chile Pero En esos tiempos Donde el contenido De las batallas Era mucho más bajo El público Era menos exigente Y aún así Sí Voy a ser mejor En ese tiempo Y dije Ya yo estoy recién Entrando a las batallas Tuve una buena actuación Y me tiraron ahora Contra el presupuesto mejor Y dije Vamos ¿Por qué voy a decir Que no? Si estoy seguro Lo que hago ¿Y de tu parte Por qué aceptaste Otero? Para traerme Mira yo creo Que todas las jueves Que hacemos En este hermoso arte Llamado Rap O hip hop Para quienes practican Otra disciplina Dentro de esto Hay como básicamente Tres motivos Que nos mueven Yo creo que tú Vaya a conseguir conmigo En eso Honor Fama Plata Yo creo honestamente Y es la única hueá buena Que tengo que decir Además de la polera Que ni siquiera es la polera completa Es solamente la parte de ahí Yo creo que Vos estáis aquí por honor No creo que estís por fama Porque ya erís famoso No creo que estís Oh mira ¿Tendrita? Sí weá Me pusiste nervioso Hola weá Yo creo que estís Ah Ayá que reí Yo creo que estís aquí Por honor No por fama Ni por plata ¿Concuerdas con lo de la polera Y hagas que no sé bien A qué se refiere La polera pone Bad arriba Pero no sé qué marca Representa eso Y yo también No Espera Yo creo que estís aquí Bad habits Por honor No por fama Ni por plata Y yo también No Bad habits Voy a tener más fama De la que ya tiene No me interesa Y después me interesa Tener más plata Así que eso Es el nombre ¿Qué te genera ¿Qué te genera el menor ahora? Te genera respeto Admiración Desprecio Ahora que vas a ver Contra él Desprecio Pero desprecio No a su persona Sino que a lo que él hace Genuinamente O solo por la batalla Genuinamente Genuinamente Creo que un pendejo Alucinado Guau Esta batalla Va a estar guapa Fíjate que contrapuesto Están los personajes Que uno es Una cosa Y el otro Es lo contrario Esta batalla Va a estar muy guapa Gente de YouTube De Twitch Yo también Podría decir Que como decía A veces no sé Cuyos temas Y me logra Usar algo de risa Pero también Yo creo que Vamos por el desprecio De escuchar a Juan De escuchar a Juan Con letras Como machistas Misógenas Y también Me causa curiosidad Saberla Guau Y me va a decir Él en su En su personaje Criéndose muy bacano Y crudo Que te hace hablar Y eso me genera Un poco Sus temas Más que nada Porque en verdad Lo que te vas a decir Las batallas Apenas no vi Me metía A ver un par de batallas Tenía un rato Y decía Prita Juan Te notaba que en ese tiempo Estaba en pañales La guau Entonces Hablando de uno de los temas Me genera Me genera un poco De asco Así A ver Al menor En el habla chilena Hay niveles El tío yo Que he escuchado Hablando chileno Que peor Lo he pasado En mi vida Es el que tiene Una colaboración Con Nicky Nicole ¿Cómo se llama ese tío? Jere Klein Ese pavo Es top tier De dificultad Hermano Eso es el pick Brother El menor Es difícil Pero se puede entender No lo encuentro Entonces un referente Un pilar del rap chileno Quizás para otro Para otro puede ser Para mí no En verdad casi no tengo Diferentes inspiraciones Siempre empecé por mí Por mi motivación De salir adelante No había un bueno Y yo Qué bacán este bueno Para hacer lo que es ¿No? ¿Y crees que merece Ni siquiera tu respeto O ni siquiera eso? Si merece el respeto Quizás de la gente De la gente que va a vernos Así como yo me merezco El respeto y todo Pero ¿Por qué se va a decir Mi respeto Si en verdad tenemos que batallar Todos días hacer cagazos De tu parte Has escuchado su música Él está dando de la tuya Darte mal Sí, yo creo que De eso se trata Yo he escuchado Weas que hay grabado No sé si son música O sus canciones Grabar una banda El mismo que hacer una canción Y no sé Qué te puedo decir Mala la cosa Bueno, partiendo De que no me gusta Esa Muy entre comillas Música Son malas Son como weas que Son weas grabando O sus canciones Se respeta la opinión Pero ahora muy talmente Es lo mismo de Ah, espérate Espérate Hay un punto Tú dijiste Sus canciones depresivas Y weas Claro Quizás son las más conocidas Pero tengo un montón de weas Que no son así Y tú te quedaste con eso Tampoco indagaste Ni perfumizaste Ni nada Porque también Hablando de soberbia Que fue la primera wea Que dijiste En ese sentido Te dice Soberbia tú ¿Cachai? Y una pena Que tengas canciones mejores Y que no sean tan conocidas Porque tus canciones más conocidas Son de un weón resentido Con la vida Con las mujeres Y vos no estás resentido Con la vida weón Te han tratado Con los pipos weón Y estoy preparado Weón Y triste weón Yo te veo triste rapeando Yo te veo triste rapeando Siempre te veo triste rapeando Triste rapeando Vamos a hacer algo Para que no me vea Triste rapeando Tío más que triste El menor rapea enojado Rapea como con el cuchillo Entre los dientes Triste no Enojado Que no es lo mismo Está cabreado Con el oponente Le compite A todo Cristo Yo nunca he visto El menor competir tranquilo Eso es cierto Pero triste yo no lo veo Me voy a dar feliz Enojado Quizás Hermano Vaya a ser triste Bro ¿Puedo parar Con los putos timings Hermano? Brother Brother Bueno Tengo que parar Con los timings El otro día Ya fue una barbaridad Toda tu vida Miserable Culiar Ese día Se te va a resumir En 30 minutos Vaya a estar para caral Verdad Yo creo que me va a valer Pico lo que me digáis Como decir tú Quizás tendré tanta Tantas charitas No, mira Escucha Escúchame Si quiero Me puedo pasar por el pico Lo que digáis Mira Voy tirando mi rado Y cuando grabé Pongo un bautífono Ni te escucho Te paso por el pico Y después tiro mi rado ¿Qué te parece? Habla muy bien de ti Como andar tirando pollos Y hueá Súper bien de ti Súper bien de ti Súper respetuoso Tirar pollos es escupir Disciplina Del público De ti mismo Hay varias cosas Que te hablan mal de ti Totalmente De eso estamos aquí Es muy bien Seguro está tocando Un punto importante Igual Con cuanto al battle rap Tienes que lidiar Con lo que te diga Eh, sí Vas a poder lidiar Con lo que te diga Solo Como te digo hermano Pero ahora estoy aquí O sea, no me voy a decir Nada que no me hayan dicho O sea, yo tengo ganas Bueno, espero que pueda Decirle algo Que la gente no sepa De mi Y si dice ya Lo que ya todos me han dicho No creo que logre El sorprenderme En alguna de sus barras Básicas Simplistas Yo pueda aplaudirle Decirle Buenas No No creo Siento que me voy a aburrir Escuchándolo Y después lo voy a disfrutar Cuando yo tire mi rado Pero como te digo Obvio que estoy listo A lo que me diga Pero me voy a importar poco Siento que No me van a afectar Sus palabras Eso es lo importante Y de tu parte ¿Tú crees que Vas a poder lidiar Con lo que él tiene Para decirte? Sí hermano A mí me da risa Porque dice Cuando yo tire mi rado Pues no voy a poder Tirarte mi rado Yo no te voy a Mira Mi intención no es ir a ganarte Tampoco consolidarme Como el mejor Estorbuana No lo es No Y no me interesa Yo ese día No voy ni a ganarte Ni a consolidarme como tal Ese día voy a destruir Tu vida Después de esa guaya No voy a irte hermano Dios Vas a querer desaparecer De la existencia Porque yo no te voy a atacar A ti Voy a destruir Tu corazoncito Como te dije Tu corazoncito De niño Abandonado A mí me está gustando El celo Despreciado Es muy cómodo ¿Qué me dice? No Te mueves a ti mismo Te llegas a sentir Lástima por ti mismo Pero por supuesto No la vas a mostrar No puedes hacerlo Pero es así Ese día Te lo voy a enrostrar Y va a ser doloroso Va a ser triste Hay algo más interesante También en cuanto a esta batalla Y el choque generacional O sea Totalmente Nueva escuela Vieja escuela ¿Sienten que tienen algo Que demostrar también Por sus generaciones? Bueno Yo como te decía Siento que voy a demostrar Evidenciar Que en los años Que mi compa aquí Se cansadró Era todo mucho más fácil La rima era más básica Y yo no creo Que haya evolucionado Tampoco tu escritura hasta ahora Siento que vais con lo mismo Que ya le he visto Meofongo en verdad Tiene pasas de rima buena Algunas palabras Pero siento que tengo Mucho más que hacer Como el dictuoso Y la nueva escuela Sé cómo funcionan las batallas Ahora Los tipos de rima Que se usan Y siento que voy a dejarlo así Como un buen Simple, básico Que lo que él diga Después de lo que yo diga No va a tener No va a tener fuerza Buen ángulo del menor Es que su carrera ya está acabada Lo que hay que decir En verdad Como él dice Ya no se viene a consolidar A ser el mejor Porque sabe que no lo fue Ya cuando estuvo ahí Hay un tío en YouTube Que se llama Droguería la capsulita Que está enfadado Porque no estará filósofo Que yo pienso Droguería la capsulita ¿Qué vendes, tío? Entre lo mejor ¿Qué pasó? Cuando se retiró Desapareció O no sé si se retiró O sea, eso pensé yo A lo mejor Es chiste que piensa Que este bueno Hasta se murió Hermano Tanto años que no aparecen En una batalla De más que gente Se ha sorprendido Oye, mira, güey Volvirse a la ley Como no estaba muerto Pero bueno Vengo a revivir tu carrera Y enterrarla En un puro día No sabía que me iba a decir Esa güey No, no, pero no revivirla Y enterrarla en el mismo día Sí, obvio También tenés que decir eso Así que van juntas las dos frases Pero güey Después cuando terminemos esta güey Te va a mandar un mensaje Y te va a mostrar Que te dije un loco Hace dos días El güey me va a decir esto Te lo voy a mandar ¿Para qué haré? El denunciado para decirle Hace tiempo Que el nivel era bajo Y que ese algo Chao, güey Pero me estáis hablando tú Tú, ¿cachai? Yo te duplico la edad, hermano Tú estáis empezando en esta güey Que está yendo súper bien Eso hay que reconocerlo Gracias Pero cuando tengáis mi edad, hermano El tiempo pase Tú madures Crezcas Aprendas Vivas más Cuando tus fans También vayan creciendo contigo Cuando salgan de kinder ¿Cachai? Cuando empiecen a madurar De kinder Y cuando empiecen a cachar Que hay otras cosas más importantes Que un güey Haciendo freestyle Y tú no hayas construido Ni una güey Ahí te vas a acordar De esta conversación ¿Cachai? En algún momento Vaya a dejar de freestylear En algún momento Vaya a tratar de hacer canciones En algún momento Vaya a dejar de meterte el dedo En el hoyo ¿Cachai? Bueno, cuando se calla Yo lo puedo interrumpir Cualquier momento En verdad, ¿cierto? Lo acabas de hacer tú, güey De hecho Dale ¿Qué vayas a decir? ¿Qué vayas a decir? Que vos vayas a acordar De esta conversación En unos años más Cuando crezca Pero que haga una risa Que va a estar realizado Yo cuando tenga tu edad No va a estar para la cagada Como vos, pues, hermano ¿Qué saques si estoy para la cagada, güey? Para la cagada ¿Por qué? Con su cuerpo está estapizado ¿Y vos crees que soy...? Esta batalla, hermano Buah, esta batalla Va a ser una pasada, hermano ¿Qué importante, güey? A mí sí Por eso yo hago las cosas Como decís tú No, no Fama, plata Ah, ¿lo haces por plata? O va a estar estapizado Yo lo hago por plata Por mi familia No solo por mí ¿Entonces lo haces por tu familia o por plata? Las dos cosas Una lleva la otra, güey ¿La plata lleva la familia? Nos haces tan vacas Con las palabras ¿La plata lleva la familia? ¿Y con quién lleva la familia, güey? O sea, tu familia no creo que vive bien Por eso lo decía así ¿Y qué sabés tú de mi familia, güey? ¿No se ha huevado? ¿Te pido que mi familia, güey? Entonces, ¿para qué hablar de mi familia, güey? Mi familia está bien Eso es lo que me importa ¿Ah? Y en unos años más Cuando tenga tu edad Va a estar mejor mi familia Yo voy a estar bien Y demás que me voy a acordar Ojalá, güey Ojalá, güey La vez que me voy a acordar Y en ese momento como existís tú No sé si a mi fans Ayán aburrido el freestyle Porque sé que va a ser trascendental Pero además que yo me voy a ver aburrido Güey, ni me voy a haber retirado tranquilo Voy a haber sido el mejor Y haberme Yo cuando yo quiera ¿Cuántas veces tenís vos? No sé ni tu edad, güey 41 parece 40, ¿eh? 40 y... Espera 24, 41 Este año compro 42 Una vida culiada Inserable, güey Es que salís de mi vida, güey O culiado Mentirosa, güey Que por tus temas, güey Se ve que es bien mala tu vida Sufrís, güey Y volvemos a lo mismo que te dije antes A güey, no Solo habéis escuchado un par de temas Es bonito igual Es como un supuesto valorizado de lenguaje Que recurre tanto al güey, a la güeyonao A palabras que son inventadas al final Que palo, hermano Este, ¿eh? Está cogiendo terreno Arrancó mejor el Cebla Está cogiendo terreno el menor, ¿eh? A la güeyonao A palabras que son inventadas al final De hecho, el güey cuando estuvo en México Dice a cualquier grosería chivena Mira el güeyonao Ahora, ahora te digo Güeyona insolencia Mira el güeyonao Que nadie entiende Lo que está diciendo en México Y él se empeña En mantener su arco, su coa Obvio, pues a güeyonao Nuevamente Tenemos que ser embajadores De nuestra cultura En otros países ¿Por qué aquí todos nosotros Entendemos el boludo El pelotudo El chingar Y toda esa mierda ¿Y por qué ellos no entienden Cuando nosotros tratamos A la güeyonao De a güeyonao? Voy a dar respuesta Algo importante Ya que estás mencionando México Tu carrera Tu experiencia en batalla de escrita Truff, fling, asesino Te divida eso Tienes una carrera por detrás Bien dirigido ahí México Lo conoce Tú estás empezando en esto ¿Cómo te digo? No, quería ser redundante En volver a decirte Que en ese nivel ¿Qué? Dime, dime Después hablo No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Mira, voy a hacer un predicto De una rima de la batalla Voy le ganaste asesino Pero a mí el asesino Me nombró el heredero al trono ¿Qué? ¿Qué? En ese nivel ¿Qué? Dime, dime Después hablo No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Al menos sonreí Pero más que eso Siento que Tampoco No puedo Que enfrentar En un puente Pero enrique Hermano ¿Para ella tú? ¿Cómo te disculpa? Si te invita a su carrera La verdad para nada La verdad me siento Terrible y listo Para llegar a hacerlo Cagar y destruir Esa supuesta carrera Que se había construido Yo en un año Menos de un año ¿Dónde fue? ¿Argentina? ¿México? ¿En cuántos años fue? Yo ya fui en un año Fui a Argentina Me fue bien Fui a México Me fue bien Ahora voy de nuevo a Argentina Voy a Lleonapar Mira, por más En un año Ya igualé la carrera Este guón La superé probablemente De más que En un año más Yo voy a seguir haciendo Batallas escritas Y este guón Va a ser el que batalló Un año Volvió a aparecer años después Para una batalla Que lo hicieron cagar Y se volvió a retirar Como dicen mucho En el freestyle Y ahora entrando En escritas Fue a Azuka contra Huff Sensei Battles Contra Dante Va a estar nuevamente Lo que está claro hermano Es que ha tenido Una evolución en escritas O sea Desde su primera batalla Hasta ahora Hay un cambio La mejor batalla Que ha hecho en escritas Es contra Dante Y ha habido un cambio O sea Tener una batalla Contra brillante ¿Te genera algo eso? ¿Te preocupa? No hermano A mí Mientras a las mismas generaciones Le vaya bien Por mí la rara O sea Tengo claro que Yo estoy en mi prime Como mi compare Pero Que los buenos Les vaya bien A ti no sí Pero a los demás sí Me gusta que abran puertas Y todo ¿Cachai? Onda Como que tú abráis las puertas Para que vayan buenos Que sean Medio se contradijo aquí No hermano Es una contradicción Porque Al principio lo engloba Y después lo saca A mí Mientras a las mismas generaciones Les vaya bien Mientras a las mismas generaciones Les vaya bien Y le ha preguntado directamente El menor Por ende lo engloba Por mí la rara O sea Tengo claro que Yo estoy en mi prime Como mi compare Pero Que los buenos Les vaya bien A ti no sí Pero a los demás sí Me gusta que abran puertas Y todo ¿Cachai? Como que todo De tirar un poco para atrás Para que vayan buenos Que sean Bueno Si dependiera de ti Que me vaya bien Porque bueno Yo no depende de ti Depende de mí Depende de mí Hacerte cagada Ahora en la batalla No depende de vos De lo que vos me digáis Yo sé lo que voy a decir Está bueno Lo que voy a hacer Está bien Tengo que esperar Tengo que esperar Que no haya algo mejor Y claro No lo sé Pero a la vez sé También que no hay que hacer Algo mejor que yo Sería un viejo culiao para cagar Ya que te gusta la insolencia Vamos con esa Acá hay algo más igual Acá hay algo más igual En cuanto a lo que está haciendo el menor El menor fue Bazooka Como dije Contra Hap Después Dante Sensei Battle Nuevamente Bazooka Contra Brillante Tu vida en Buenos Aires ¿Por qué no has ido a azúcar? Si no me lo invito a dos Mira Me comentaba que está abierto Bueno En Argentina no sabes De este bueno O sea se olvidó Ahí puso Ahí fue Hip Hop Battles El que puso En un aprieto al cebla Hola Luis Como vos estás tan alterado Quería interrumpirte un rato Bueno Está bien Ahora es que estés más tranquilo Ahora te bajé Y ya Me bajaste ¿Te vendiste con mi familia Y hay que esperar algo Que te felicitará Julián No Espero que me felicite En ningún momento Si sé que eres un buen Medo resentido Y envidioso Por los demás Por tanto Si aquí dices No que les vaya bien a todos Que les vaya bien a todos A los nuevos Pero eso es mentira ¿Por qué intentan instalar Eso de resentido Y envidioso? Porque los deles que se notan Se notan No solo por tus letras Por tu personalidad Aquí es ahí Como en la mente De ese vladés Ah y ahora soy psicoanalista No No soy psicoanalista Como en mi mente Como en mi mente Como en mi mente Así Bueno Mi mente vale pico Sus canciones No bajas las mil Dos mil visitas Una mierda Pero para él es un rato Importante La plata La fauna Pero bueno Sumete y dice Bueno Yo debería ser un rapero Cuidado Con millones de seguidores Yo soy el mejor Yo estoy de los primeros Y esa bueno Que me duele Que todavía está ahí En la mierda Tío Ahí está ¿Han te tirado esa parte? De un tiempo Esta parte Desde el minuto 8 Por aquí Ha sido tomada fuerte El menor Se ha cogido el hilo De la conversación Y Y Zébladé No ha sabido Contraatacar Tío La verdad que sí Sinceramente Les digo la real Con la experiencia Que tiene el Cebla Yo pensaba Que se iba a pasear Al menor En el faceoff Como dije No lo había visto Pero El menor le ganó Mucho terreno Espérate Este bueno está haciendo Un análisis súper Te acaba de decir resentido Sí ¿Estás de acuerdo? No Estás intentando instalar eso Porque probablemente Escribiste alguna de esas cuadritas Para poner en tu batalla Poco de hecho Bueno Pero por qué ¿Por qué intentas instalar esa cuadra? A ver ¿Por qué intentas instalar esa cuadra? Es lo que pienso Pues bueno Tú pensás que yo Soy un resentido Y eso Varios juegan más también Después de ir diciéndome a poco Tranquilo Bueno Voy a guardarte ahí Incluso para la batalla Es que ni necesito Podría decirte Todas las cosas que pienso ahora Después te voy a ganar igual Dale Hablando de soberbia Vamos Volvamos a la pregunta ¿Por qué crees que no están en bazooka? No te han llamado Tengo mis razones Pero no sé si es el momento de decirla Aquí En un lugar público Y menos contra esto ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que ahí no lo han llamado? Porque no tiene lo que pide bazooka Como te digo Ahora hay dos tipos de rimas Muchas rimas más complejas Esquemas, doble sentido Referencias Que van más allá de simplemente disfrutar un poco lo primero que se te ocurra Esa es la sensación que me da cuando escuchar esos rambos Escribir a lo primero que se le ocurría y lo dejabas listo O sea, yo en verdad no Voy yo de una vuelta en más La voy a demorar en más Yo no Personalmente Yo no creo que tenga tanto que ver con el nivel de escritura Simplemente que el Cebla fue muy conocido en los tiempos que le ganó Asesino En Secretos de Sócrates y tal Hace unos años Y que ahora está más apagado a nivel marketing Quizás esta batalla con el menor se hace viral Y para la siguiente edición si lo hace bien lo llaman Bazook al fin y al cabo yo me quedó muy clara una frase Cuando estábamos aquí hablando con Big Soul y con el Terro Acerca del tema de bazooka y tal Y Sol me lo dijo muy claro Evidentemente lo primero que piensa de Toke A la hora de armar una bazooka Tiene que ser en cortar tickets Pero es que es normal Es un negocio y hay que llenar Si alquilas un Broadway tienes que llenar el Broadway Es que no tienes otra Y pues es normal que hagan una mezcla Entre gente que es muy buena escribiendo Pero también tengan en cuenta que tengan muchos seguidores Es algo normal Por eso Replik repite Aunque yo creo que hace bastantes batallas Que no está al nivel para una internacional Por eso pasa lo que pasa Es un tema de juego de mercado Gente de Youtube Veo a la gente de Twitch mucho más activa Recuerden que les puedo leer Estoy ahí leyéndolos a todos Vamos allá Estoy seguro de que lo voy a hacer Bueno El día de Twitter sigue Pero no se espera nada Porque yo voy a ver Una locura No andemos más en eso Ya dijiste tu punto Vamos con lo último Y lo más importante Es la batalla estelar Momento histórico Yo lo dije Un antes y un después En la escena chilena Quien gane esto Solo habrá un ganador Si jurado no importa Pero habrá un ganador y un perdedor Va a encabezar la escena ¿Dónde se ven Luego de esta batalla? Yo bueno Después de esta batalla Pase lo que pase Me veo ahí en el Luna Park Con estos mil personas Dejándola cagar Probablemente este hueón Viéndome con la tele en su casa Todo picado hueón ¿Por qué no lo sabía? Es bacán Es como él se ríe Cuando yo le insulto Como para hacer como que no les duele Pero en verdad Me río porque me da risa hueón Porque tú de verdad crees que me importa esa hueón Que a mí también me dan risa tus temas hueón Pero no me reía tampoco Porque estás hablando de ponerme serio hueón Te dan risa pero no te ríe No, me entendí o no? Bueno pero igual Independiente de lo que hagáis en tu casa Escuchando mis temas o no Escuchándolo O leyendo O viendo la pantalla O lo que sea No, que lo escuchaba 10 segundos No me aburría Bueno, está bien Si tampoco te vamos a pedir mucho Pero estamos hablando de esto ahora ¿Cachai? Y yo me reí de la hueá de Como que yo voy a estar viéndote picado Ahí en una parra Hermano Y yo te digo Que te vaya bien hueón De hecho Antes lo hablamos Antes lo hablamos Bueno, ahí le traban atrás Juliado Para que me vayas a ver en el público ¿Y qué te voy a ir a ver a vos hueón? Oye que no Si su ego Juliado no se lo permite Igual no puede brillar a alguien Que tiene la mitad de su edad Y ya está Hola rey No se lo permite su ego Juliado No, no es por ego hueón ¿Dónde te ves tú Sele después de la batalla? ¿Te ves ganándole al menor Y dejándolo al atrás? Eh No le voy a ganar Te lo voy a destruir Moralmente Tu arma hermano Va a caer hecha pedazos Ahí en el escenario ¿Y después con dónde me quedas? ¿Cómo destruir un arma? Explícame hueón ¿Y con palabras? ¿Tú crees que las palabras sirven para nada? Para la batalla ¿Vas entras en depresión? ¿Vas entras en depresión? Probablemente La batalla de la batalla ¿No entraba en depresión Ni por otra hueá hueón? Bueno Está bien ¿Y por vos hueón? No, no es por mí Si yo No se trata de mí Se trata de ti Los demonios Y los fantanos Que llevan ahí adentro Che Y este libro es más fácil ¿Has escuchado un tema? Antes que había otra pregunta He escuchado un tema De este hueón Que el coro dice Ella es puta Y como en una fracción De 20 segundos Dice como la palabra puta Como 10 veces O sea Hasta para acá escribir Es puta una mujer Si para ti está bien Se respeta Pero último Rímano con otras palabras Pueblo Tantas palabras Que riman con puta hueón Y no Pero es puta Pero es puta No es puta Callar hermano La hueá es fome Escuchar hueón Me imagino algo así Lo va a hacer en la batalla Como te digo Yo estoy pensando seriamente Es ponerme un audífono Para que como él dice Que me va a destruir en la alfa Imagínate si no lo escucho Por que me escucha él Nomás Que él se va a interpreciar Por la gracia Joder ¿Alguna que le diera a PC? No, se lo digo el domingo Perfecto Ya está todo dicho Momento histórico Antes y después En la cena chilena No te lo pierdas Domingo 21 de enero Cúpula del Parque O'Higgins Casa Red Bull Vegas Apparets Monkey Lab Y por supuesto Festival Santiago Off Nos vemos Este domingo Que locura hermano Que puta barbaridad No habrá stream Creo, ¿no? Bueno, no anunciaron Yo diría que no habrá stream Una compañía que está arrancando Chiquita A ver Les voy a ser sincero Para mí el Face Off Tampoco ha sido la gran cosa O sea Es divertido Se han centrado un poco En los mismos temas Todo el rato Prácticamente Creo que se han guardado Muchas cartas Que iban Bastante conservadores Los dos Creo que Cebla Estuvo mejor al principio Y después el menor A partir de Pues yo creo Que el minuto 8 Ya cogió las riendas Y no las soltó Yo diría que Si ganó el Face Off Pero creo que El Face Off No ha sido nada En otro mundo No porque sea malo De hecho Hip Hop El chaval de Hip Hop Bates la ha conducido Bastante bien Sino porque creo que Se van a tirar Todo en la batalla Y estoy seguro De que De que Va a ser una batalla Muy buena Yo no dudo No tengo ninguna duda De que va a ser Un auténtico batallón Y estamos aquí Ya estaremos aquí Para verlo Todos juntos Para mí se lo llevo el menor Y veremos Qué es lo que sucede En la batalla Creo que se van a A tocar Temas muy 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 concretos Y muy deep Muy puros Y muy Muy hirientes Yo diría Así que nada ¿Qué me dice la gente De YouTube y de Twitch? ¿Quién ganó el Face Off Para ustedes? Hola A toda la gente Que está viniendo por aquí Por Twitch Ya veo a Franco Rodríguez Por ahí Que se está animando Por ahí por YouTube A comentar ¿Quién lo ganó? ¿Qué les pareció el Face Off? Coméntenme Y así cerramos al vídeo Gracias a la gente Que se está suscribiendo Y recuerda gente de YouTube Que si se suscriben Se va a alargar El directo extensible Hola Zaner ¿Cómo estás hermano? Bienvenido ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Para ustedes Díganme Voy a avisar a la gente de YouTube Porque creo que no lo ven Que les puedo leer Tío Pensarán que no los puedo leer Yo igual lo vi Igualado el Face Off Banco más Lo que decía el vero Bueno Para mí Si lo vieron igualado Es por lo que les decía De que se guardaron Un montón de cartas De cara a la batalla ¿Sabes qué te quiero decir? Espera Voy a avisar a la gente Recuerden que Les puedo leer En el chat Voy a dejarlo fijado ¿Me deja fijar o no? Sí me deja fijar Fijo en mensaje Y ya está Creo que sí Cebla irá muy personal Pero si no lo hace Muy ingenioso Le juegan contra Porque ya se le ha dicho De todo el menor Para mí va a ser Una batalla de ángulos 100% Creo que va a ser Una batalla De argumentos Contrapuestos Esto es todo el rato Creo que el menor También va a intentar Ridiculizar a Cebla Desde el punto De la técnica ¿No? De Yo soy mucho más técnico Que tú Tengo una escritura Más avanzada Vengo de una escuela Nueva Tú estás anticuado Pero yo creo que va a ser Una batalla Principalmente de ángulos Eso es lo que Eso es lo que te digo Yo creo que el Cebla Tiene más nivel Que todos en bazooka Por eso no lo invitan Es Chili Parker solamente Yo diría que es por un tema De cortar tickets Y que igual no está En un momento En el que tenga Una propaganda mediática Muy buena Él fue muy bueno En su momento Pero quizás A nivel mediático Está más apagado ¿Ya dijeron ¿Cuántos rounds Cerrar la batalla? Sí Creo recordar Que son tres rounds El primero Y el segundo Son a capela Y el tercero Es con beat Lo que no te puedo decir Es si el beat Lo elige el mismo participante O se lo ponen ahí En la competición Directamente Estuvo bien el faceoff Igual en YouTube Sabes que lo puedes Tirar atrás Para verlo tranquilo ¡Gracias! ¡Gracias!